Antes de iniciar con este video tan chévere te quería pedirle que te suscribas y que le des like al video en la mitad del video por si te está gustando y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Sí, sí, come cuatro Come cuatro, vive Eso, bien, espera, ¿qué? No, ahora sí, tómalo Tómalo Toma ¿Qué? Voy a ganar, ¿ya casi gano? ¡Hijo las uno! ¡Y comen cuatro a todos! No No, 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 sí, aún hay esperanza Bueno ¿Como dos, yo? Sí, uno ¡No, no, no! ¡Eso amarillo! Sí Toma 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 Trabe Bueno A otro jueguito Vámonos a uno más divertido Este, que este está de cabeza 20 megabytes No manches, oye Exagerado Oh, mira Solo se usa este Ok, ya me aprendí los controles Ya había jugado con un amigo este Así que creo que estoy listo Así que creo que estoy listo Ok, listo Vamos a jugar Ok, si ven que este está medio complecito Ah, pues Lo que pasa es que es un mapa con el que ya jugué con un amigo No, esto está re falso Miren No, no lo pasamos Bueno, al parecer tenemos que agarrar al menos uno Ok, banda Ok Ok Vamos a saltar con esta Y ahora nos vamos a volver Y sigue este jueguito Esto lo hago para no hacer el video tan largo Porque este tipo de saltitos es Eh, pues larguitos Así que por eso vamos a hacer esto No, bueno Al parecer es obligatorio Así que iré primero con esto Acá Lo voy a ir a comer Ok Voy a ir con el azul primero Y voy a ver qué consigo Ok Ahora vamos con este Azulita Esto ¿Qué? ¡No! Ah, a ver Voy a ir con el rojo primero Con el azul Ahora vamos a jugar con este Ok Listo, rojito Ya puedes Bueno Ahí está Ok Les digo Es que hace largo el video Estos sentidos Pero puedo manejar los alentos a la vez Ahí Ok No No pisa la pipí No 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 Lo No La pinta Pero aquí soy yo conciente Nah, me rindo No se puede decir en los jugadores ¿Qué hace Donald Trump aquí? Es más, se ve tan raro que hasta lo voy a jugar Por ustedes Por ustedes lo voy a jugar, bros Los quiero, masters En serio Oh, mira, solo tenemos que usar el mouse Borger, truck, trump A ver ¿Los ahora? Ya Esto me da otra opción ¡Ja, ja, 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 ja! Si estuvieran, quiebran, ¿qué pasaría? ¡Eso no voy yo! ¡Oh! ¡Oh, este me gusta! ¡Ah! ¿No voy a poner? ¿No vamos? ¡Casi! ¡Azul! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está haciendo? Ok Oye, está entretenido Y eso que estamos en el día 3 Oh, oh, miren Chicken fries No, no, si no te llaman Tome, señora Fea Tome, señora Fea Tome, señora Fea Tome, señora Fea Espero les haya gustado el video No se olviden suscribirse si aún no lo han hecho Denle like al video si les ha gustado Activen la campanita Para no perderse ninguno de mis videos Y pues Adiós Se me cuidan I can't believe Today was a good day So ¡Suscríbete al canal!